Hola buenas, ya estoy aquí y que os traigo hoy, que os traigo hoy, la competencia Mari, la competencia, ¿por qué? Porque que Look Fantastic no nos envía la caja del día de la madre, no importa, no importa, nosotras somos así, encontramos todo, lo tenemos, lo tenemos. Otra caja de otra empresa, os traigo hoy también especial del día de la madre y es de la empresa Cohortez. Cohortez es una empresa inglesa también con cajas de suscripción mensuales y que hace envíos a toda Europa. Aparte de la caja de suscripción mensual, hace cajas especiales y hace navidades, hace para el día de la madre, pues cosas así. Y son cajas que están muy bien, yo he comprado alguna de ellas, en el canal os he enseñado mensuales también, os enseñé una de la marca Disworth, otra de... ¿eh? ¿qué otra marca? Hace poco han tenido a la venta una caja mensual de la marca Verso. Está también a la venta todavía una caja de la marca Nars. Así diferentes marcas, bueno, que la cosa es que son marcas que, o sea, tienen siempre productos de marcas muy caras, muy buenas, de lujo, lujo Mari. Y esta caja, la del día de la madre, es un verdadero chollazo, con productos de marcas de muy buena calidad, un precio de 50 libras, pero el valor de los productos es de 424 libras. ¿Cómo os quedáis? Increíble documento, o sea, por 50 libras, 424. Bien, esta caja va a estar a la venta a partir del 1 de marzo, o sea, el 1 de marzo, yo os voy a dejar el link abajo, el 1 de marzo. A primera hora, o sea, estar controlando en cuanto la pongan a la venta, porque creo que es una caja que se va a agotar muy, muy rápido. Porque los productos que se saben, se saben por ahora 7 de 10 productos que va a llevar, y los productos que lleva son de muy buena calidad, de marcas muy reconocidas. Y chollazo, chollazo, niña, nos lo van a quitar de las manos. Así que os cuento, los productos que lleva es, bueno, que lleva no, los que yo sé que son 7. Ah, y os voy a enseñar también el diseño de la caja especial de Pascua de Look Fantastic para este año. No sé si va a estar a la venta, si la van a enviar a España o Alemania, no tengo ni idea, no se sabe. Porque ya veis que la del Día de la Madre de Look Fantastic se suponía que iba a ser internacional y a última hora no la han enviado. Ah, por si alguien no se ha enterado, en el vídeo de la caja de Look Fantastic del mes de marzo, ya os digo, para quien se quiera apuntar, para hacer una reclamación a Look Fantastic, tanto por las cajas internacionales especiales, tanto por eso como por la suscripción, una oferta que pusieron en el Black Friday, hicieron una oferta para suscribirte por un año, y esa oferta no la están manteniendo, y entonces para hacer una reclamación conjunta, ¿vale? Os dejo el vídeo y os dejo para que podáis ir a ese vídeo y mirar cómo hacer la reclamación, ¿vale? Hacer una reclamación conjunta, que me voy a ganar de todas las que tenemos este problema, y así hacer más fuerza y que Look Fantastic no reconozca nuestros derechos. Así que es que tenemos que cuidarnos nosotras, que si no, esta gente hace lo que les da la gana. Bien, empezamos, yo soy la caja de Look Fantastic de Pascua, se sabe el diseño por ahora, o yo sé el diseño, y ellos, y lo que no sé es ninguno de los productos que lleva dentro, pero es muy bonita, las cajas de Pascua de Look Fantastic son muy bonitas, hace dos años fue una caja redonda muy bonita, con ocho huevos de Pascua, siete u ocho metálicos, y que llevaba productos muy buenos, el año pasado fue una caja, que la tengo aquí, pero que bueno, fue una caja muy bonita, a ver, la voy a sacar, pues eso, la caja del año pasado fue esta, que es muy chula, mirad, qué bonita, lujo, lujo, la verdad que es muy elegante, y era así, y luego dentro un super huevo que iba cargado de productos, cargado de productos, y esta caja es la del año pasado, y este año va a ser el diseño, muy chulo también, pero en vez de en este verde, que me encanta, en vez de en este tono, en rositas, ¿vale? Bien, no sé ninguno de los productos, como os digo, pero ahí os dejo el diseño de la caja, en cuanto sepa algo, ya sabéis, os hago el vídeo, y os cuento todo, todo, todo lo que sepa, y vamos a ver, esta caja del día de la madre, de la marca, de la empresa Cohortes, chollazo, Os voy contando los productos, el primer producto de la marca Pry, que Pry es una marca inglesa de productos de cosmética, que tienen bastante buena calidad, y precios, o sea, que tienen buena calidad, y precios que no son excesivamente altos, pero que, o sea, categoría, el primero que viene es una crema de la marca Pry, como os digo, de la marca Pry, y es la Pry Ageless, crema para cuello y escote, de 50 mililitros, el tamaño completo, y tiene un precio de 32,95, y esta es una crema, nos dice, con una fórmula ligera, enriquecida, con extracto de morera y semillas de uva, reduce las manchas, restaura la elasticidad de la piel, y promueve el colágeno, yo es una crema que la he tenido, la he utilizado, y está muy bien, sí, o sea, muy ligerita, se absorbe muy bien, yo la utilizaba para irme a la cama, cuando me iba a la cama, me la echaba, y fuera, y luego sí, durante el día también, pero más eso, para cuando me iba a la cama. El siguiente producto que viene, es de la marca Alia Skin, y es la Alia Skin Australian Pink Climb Mask, que es una máscara, viene en un bote, que son un envase con 120 gramos, que tiene un precio de 34,75 euros, es también el tamaño completo, y nos dice que es una máscara de arcilla rosa australiana, apta para todo tipo de pieles, también para la piel sensible, y contiene, entre sus ingredientes, contiene aloe vera, que reduce la inflamación, arcilla de kaolin, que elimina las toxinas y las impurezas, y jamamelis, que acelera la reducción de las imperfecciones. Así que muy bien, el siguiente producto que viene, lo tengo aquí, va a venir este producto, que es de la marca MZ Skin, y es el Restant Revive, y este es un serum nocturno, que lleva placenta. A ver, os cuento, tiene un precio, son 10 mililitros, es este, o sea, exactamente este envase, en la foto que os pongo, os pongo uno que es rosa, pero no, el que viene es este, igualito que este, ¿vale? Pero no he encontrado fotos de este, pero es este el que va a venir. Bien, os cuento, son 10 mililitros, lo que viene, tiene un precio de 98 euros, broma, la broma, 98 euritos, 10 mililitros, y nos dice que es un serum nocturno, que contiene placenta ovina, y células madres, que combinado con péptidos, que se está combinado con péptidos para desintoxicar, y nos dice que estimula la producción de colágeno, y que te deja la piel más joven. Bien, y yo ya, yo como lo podéis ver, lo tengo sin estrenar, pero lo tengo que utilizar, lo tengo que utilizar en algún momento. Nos dice que hay que aplicarse de dos a tres pumps, y por la cara y el escote, y que está, nada, que está dermatológicamente probada, y todas esas cosas. Pero eso, placenta, Mari, como la Presley, ¿os acordáis cuando hace muchos años decían que la Presley usó una crema de placenta? Nosotras también, porque nosotros lo valemos. Bien, el siguiente producto que viene, es de la marca Ofra Cosmetics, y es la paleta Feeling Myself, que tiene un precio de 32 euros. Es una paleta de iluminadores, que lleva tres iluminadores, y nos dice que puedes utilizarlos por separado o juntos. Son tres versiones de iluminadores, de cuatro gramos cada uno. Y 32 euritos tiene la culpa, y los iluminadores de Ofra, tienen muy buena calidad. Yo tengo uno que me vino en una Ipsi, o en una Voxisharm. No, lo sé, yo tengo uno y está muy bien, ha sido un dorado muy bonito. Bueno, champán, un champán. El siguiente producto que viene, es de la marca Padma Grand, y es un lápiz labial. El lápiz labial en el tono Blizz Trance, que tiene un precio de 39 euros. Los envases, los de Padma Grand, ya sabéis que son preciosos, no puede ser más bonito. Lugo, lugo también, y muy bonito. Este es en dorado, y con los labios también en dorado, muy chulo. y nos dice que tiene pigmentos ultra reflectantes, con mucho brillo, y que es una fórmula ultra cremosa. Es el tamaño completo, y eso... Yo por ahora no tengo ni un labial del Padma Grand. Pues ahora, si me compro esta caja, sí. En esta empresa, no sé si os he dicho, podéis también suscribiros, esta es una caja especial del Día de la Madre, pero luego tienen caja mensual, que están muy bien también. Os voy a dejar por aquí, una lista de reproducción, con las que yo he ido comprando, y están muy bien. Sí, sí. Siguiente producto, son más caras que la Luz Fantástico, pero también el valor de los productos, es normalmente bastante más alto, ¿vale? Siguiente producto, un lápiz labial, de la marca Lord Zanberry, el 20-100, que tiene un precio de 15,95. Yo de Lord Zanberry, he usado varios labiales, varios lápices labiales, y son labiales de muy buena calidad, muy cómodos de utilizar, y muy hidratantes, muy cremosos, que para ser el lápiz, es curioso. Y nos dice que tiene una textura suave y sedosa, con una cobertura uniforme y duradera, y que es fácil de aplicar. No se sabe exactamente el tono que va a venir. Os dejo cuatro tonos, que son con este código, el 20-100, o sea que son parte de los que hay dentro de esto, del 20-100. Os dejo esos, y a ver, pero no se sabe exactamente cuál viene. Y luego, como os digo, de estos sé, siete de los diez productos que van a venir. El último producto que sé por ahora, es una brocha para la base de maquillaje, que es plana, o sea, brocha para base plana, de la marca Laurence Beauty, que tiene un precio de 32 euros, y nos dice, que es una brocha hecha, que contiene fibras suaves y lujosas, que hacen que sea una herramienta ideal, para aplicar la base de maquillaje. Así que mirad, un serum, una brocha, iluminador, dos labiales, un lápiz labial y un labial normal. ¿Qué más? Hemos dicho la crema para el escote. Es que... Ah, la máscara, chollazo, chollazo. Esta caja yo creo que está muy bien, me gusta mucho, y solo este producto, simplemente por probarlo, por poder probarlo, porque 98 euritos yo no me gasto en esto, ni a E.N. Vaya, no. Ni habiendo bebido todo, ni habiendo bebido el Ebro, vaya, me bebo, y me compro yo esto. No. Y sin embargo, con una cajita que cuesta 50 libras, pues sí, pues sí, pues llega a mis manos. Yo este lo tengo, porque Cojortez también hace calendario de adviento, y en el calendario de adviento, era uno de los productos que venía aquí. Hice un calendario de adviento muy bueno, que yo lo compré además de rebaja, y fue chollazo, y es un calendario que no es muy conocido, y sin embargo merece bastante la pena. Sí. Bueno, y como os cuento, a ver, si os suscribís a la caja, esto es una caja especial, que se saca en el 1 de marzo, y que ya podéis estar atentas para poder llegar y comprarla, porque me imagino que se agotará muy rápido. Pero luego nos dice, que si te suscribes a la caja, tienes un regalo, ahora mismo por suscribirte a la caja mensual, hay un regalo de la marca Rodial, que son la Rodial Collagen Drops, que ya os dije que yo es uno de los productos que he utilizado, que más, que realmente he notado que funcionan. Yo en estas arrugas de aquí, o sea, lo tengo todavía, y es que no quiero que se me gaste, pero yo lo utilizaba para estas arrugas de aquí, y os puedo decir que realmente se me notaban como más rellenas, y esta la de arriba, o sea, esta casi me ha desaparecido, y esta otra la tengo menos de como estaba, y mirad que esas arrugas son buenas, las tengo bien profunditas, de reírme, arruguitas de expresión, bien, y como os digo, te regalan el envase de 10 mililitros, de estas gotas, que tiene un precio de 27,50 libras, si te suscribes. Así que ya sabéis, os dejo los links abajo, y una cosa, si queréis, no sé si, bueno, en el vídeo de la Look Fantastic del mes de marzo, os dejé un, abajo en la caja de descripción, un correo electrónico, para quien quiera reclamar a Look Fantastic, quien se suscribió a la Look Fantastic, en una oferta que sacaron en el Black Friday, que era comprar la caja de Look Fantastic por un año, comprarla por 11,62, pero que luego han subido el precio, si alguien de vosotras y vosotros, también se apuntó y quiere reclamar, vamos a hacer una reclamación conjunta, para hacer más fuerza, y para ver si conseguimos que nos dejen ese precio durante un año, ¿vale? Bueno, espero que estéis muy bien, que disfrutéis mucho de la vida, y nada, para adelante como los de Alicante, un besazo muy... ¡Ah, suscribiros! ¡SUSCRIBIRSE! Claro, ¿Dónde os enteráis de todo esto? Una caja nueva, para el Día de la Madre, mmm, mmm, suscribiros y compartir, que además, es gratis, la gente se va a enterar de chollazos, y vosotros vais a estar al día, todos los ofertones, todos los chollazos, así que nada, espero que estéis muy bien, ya sabéis, le dais al cartelito, este chiquitín que aparece por aquí, le dais, y así, ya estáis suscritos, pero aparece por aquí, o por aquí, un cartelito que aparece muy foto, mi foto, así muy chiquitín, ahí, suscribirse, o si no, abajo, ¿vale? Un besazo muy gordo, estaros muy bien, y a disfrutar de la vida, ¡Aguro! ¡Mua! ¡Mua! ¡Chao!